Eos, se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol, amor La licuadora de sabor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Todo gira, todo llega Y cuando sabor Fuerte, fuerte La licuadora Del sabor Que no se note De tarde de verano y de mucho calor Nos vamos a la playa a disfrutar del sol Mujeres, tequila y mucha diversión La música que suena desde el parador Todo el mundo bailando y pierde la razón Se armó tremida fiesta, estación de control Apoyado a la barra un trago me tombe Una bella morena me hizo enloquecer Con cuerpo cultural no lo podía creer Requiebra la cadera y me hace delirar Menea para aquí, menea para allá Con ese movimiento me va a enamorar Me va a enamorar Cuando me fui a ella Quedé de la cintura La tomé Le di una cerveza Y le dije Baila conmigo en la arena Quiero que seas mi sirena Entre las olas y el mar Baila conmigo en la arena Mientras el sol nos broncea Nena, yo te voy a amar Todo gira Todo llega ¿Y cuándo ahora? Apoyado a la barra un trago me tombe Una bella morena me hizo enloquecer Con cuerpo cultural no lo podía creer Requiebra la cadera y me hace delirar Menea para aquí, menea para allá Con ese movimiento me va a enamorar Me va a enamorar Cuando me fui a ella Quedé de la cintura La tomé Le di una cerveza Y le dije Baila conmigo en la arena Quiero que seas mi sirena Entre las olas y el mar Baila conmigo en la arena Mientras el sol nos broncea Nena, yo te voy a amar ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Diego! ¡Salomé! Baila conmigo en la arena Quiero que seas mi sirena Entre las olas y el mar Baila conmigo en la arena Mientras el sol nos broncea Nena, yo te voy a amar Que nunca pare La licuadora ¡Dios sabor! La licuadora ¡Dios sabor! ¡Dios sabor! ¡Salomé! ¡Dios sabor! Bailando te conocí Bailando dije que sí En esta noche de amor Loquito quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadito quedé Sin una gota de alcohol de ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir ese meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque muy lindo estar así de enamorados ¡Oba! Que nunca pare Que nunca pare Bailando te conocí Bailando dije que sí En esta noche de amor Loquito quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadito quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir ese meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque muy lindo estar así de enamorados Porque muy lindo están así de enamorados Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque muy lindo están así de enamorados Todo gira, todo llega, ni cuándo está volto Diego Salomé Fuerte el aplauso para...